La consumación de la reforma está a unas horas. El protocolo ya está definido y los asientos están a la espera de los asambleístas que ratificarían este viernes su aprobación a la repostulación del presidente Danilo Medina. Pasará con una cantidad de votos de alrededor de unos 183 o 184 votos para el día de mañana. Hicieron algunos ajustes de fondo, de forma, no de fondo. Y eso es lo que vamos a presentar mañana. Ante las arreciadas denuncias de soborno del PRM, los congresistas consideran esas afirmaciones no son vientos que derriben árboles. No se puede ser tan aventurero con una versión tan peregrina como la que se están haciendo en este momento. Aquí en este Congreso Nacional puede haber de todo, pero también hay gente que somos sumamente honorables. La denuncia de un grupo de amargados. Mientras que el vocero del opositor partido, Nelson Arroyo, mostró indignación ante los pronunciamientos del procurador en torno al proceso de reforma. Esa declaración hecha por el procurador donde emite ya o da un dictamen donde dice que la reforma no fue en base al soborno, ya lo descalifica incluso para hacer una investigación. Ahora, su única esperanza es la decisión del pueblo. Cuando la justicia no hace justicia, entonces el pueblo la hace. En tanto que los PRDistas ratifican su apoyo total en el segundo encuentro de la Asamblea Nacional Revisora. La cita está pautada para las 10 de la mañana con el lanzamiento de las 21 salvas y las notas del himno nacional se dará el inicio formal. Wendy Hill, Noticias 23.